En medio de todos los festejos por la obtención de la Liga de España el pasado fin de semana, el entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, dio una entrevista con el programa ESPN 360, en donde dio a entender que el futuro del atacante Rafael Santos Borré no será el cuadro madrileño. No hemos hablado del tema, fue lo que comentó el orientador sobre la posibilidad de que el barranquillero llega a su equipo, dado a que los rojiblancos, junto con River Plate Argentina, tienen los derechos deportivos del hombre de la selección Colombia. No obstante, el Cholo se refirió al gran momento por el que atraviesa el ariete del club al que supo dirigir en el 2008, cuando logró sacarlo campeón. Atlético de Madrid es dueño del 50% del pase del futbolista, pero nunca ha mostrado un interés real por recuperarlo, por lo que aún el futuro de Santos Borré sigue siendo un misterio, informó Isaac Barrios Martínez para ElÁmbito.com ElÁmbito.com